La temperatura se elevó fuera del programa venga la alegría gracias a la excelente figura de la conductora Tabata Jalil quien dejó a los fanáticos con la boca abierta con sus encantos en bikini. Te invitamos a ver más de esta noticia. Todo comenzó cuando la presentadora Tabata Jalil usó su cuenta de Instagram con el objetivo de publicar una serie de imágenes en las que se vio disfrutando del sol, la arena y el mar mientras lucía su figura. En las fotografías se logró apreciar a Tabata Jalil con un bikini a dos piezas en tono negro con el que remarcó sus atributos, dejando entrever su gran retaguardia, piernas torneadas y vientre plano, sin olvidar la belleza de la misma artista. Lo asombroso del asunto es que gracias a la publicación de Tabata Jalil fue posible admirar el cuerpo de infarto de la presentadora a través de diferentes ángulos, lo que hizo posible que más de un caballero cayera rendido a sus pies. El post de Tabata Jalil mostrando sus encantos en bikini se hizo acreedor a más de 36.000 likes y diferentes puntos de vista en menos de dos horas. Los halagos se registraron como una explosión de sabor en la que los fanáticos desearon ver más carne de la estrella de Venga la Alegría, mientras que otros usuarios suspiraron al recrearse la pupila con la diosa. Tabata Concepción Jalil Fernández es una de las grandes presentadoras de televisión y reportera en México, conocida por programas como El Empujón y Venga la Alegría en TV Azteca. Recordemos que en 2011 posó en bikini para la revista de Caballeros H, demostrando que lo puede dar todo a la hora de modelar en prendas diminutas. Fotografía, Instagram, arroba Tabata Jalil oficial. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Fotografía, Instagram, arroba Tabata Jalil oficial. Anímate a comentar.